¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, a ponerlo correctamente. ¿Y para qué crees que están esas jodidas bengalas, estúpido? Sí, muchas gracias, amigo. Un momento, he de coger algo. Date prisa, hermano. ¿Y ahora quién? ¿Te falta mucho, compañero? ¡Sólo 15 segundos! Ya casi estás, Lucil. La suerte está echada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueron! ¡Suscríbete al canal!